Voz de donde nos estás mirando, escribimos con el hashtag Música Urbana, que nos está pareciendo, eh Ya están llegando los invitados La presión en el barrio corriendo La envidia dentro del pario aturdiéndome Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mis pies Salimos las noches, sonando en los coches La mata encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen al pool Ella con perfume de dolce, vestida de noche Es una bandida, ah Son las 6 a.m. en el party Te hago truenos, llenes maris Prendo ese necessary, oh Talento de barrio, me siento el daddy Vamos por la boca de safari Ya que sabemos que solo vas al barrio por capi Y yo tengo al barrio, ready para darle Yo le traje reggaeton ya de antes A los viejos acuerdos, baby, como tengo calde Siento Roman Riquelme la boca, viene a buscarme, bye Te reúno, dímelo Salimos de noche, sonando en los coches La mata encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendían el pool Ahora están me ofrecen al pool Ella con perfume de dolce, vestida de noche Es una bandida, ah Me hace sentir tú pa' Shakur, baby Tú pa' Shakur, sí Ella es diferente, no le gusta por mi music Vamos pa' la clandest, tú tranquila No te va a pasar ninguna, si andas con los quiles Ando con el TRU, terremoto paso Q TRU, uno de los mejores jugadores del club Big One, Tattoo, Dorado y Azul Se escaparon estos fuckin' animales del zoo Y pa' esos haters que a la gitan Los canso como TV, haciendo la gallinita Estamos soltando bombas pa' y no somos terroristas Ocute señorita, si usted quiere Salimos de noche, sonando en los coches La mata encendía, ah Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes no atendían el pool Ahora estamos feces en alcohol Ella con perfume de dolce, vestido de noche Es una bandida, ah Antes no atendían el pool Ahora estamos feces en alcohol Ella con perfume de dolce, vestido de noche Es una bandida, ah Este party no termina na-na Y en la casa está Argentina, mamá Es el God Día con el treno, pay Es la que hay Quise Mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos Pero no puedo guardarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor Tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije Cuando dije lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más Duele más a ver que mis acciones fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a durar El tiempo va a curarlo todo Y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar Al amor de mi vida Ni tomando como loco Ni con otro amor Tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando dije haz lo que quieras Vete si te quieres ir No era lo que quería Duele más a ver que mis acciones fueron decepciones Y no un simple enojo Las heridas que te hice Nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos No era lo que quería es que la piel Gracias por ver el video. 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 Gracias. No quiero ser así. 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 No quiero ser así.